Visagro, vida sana para el agro. Dentro del programa de capacitación al agricultor y a los técnicos responsables de la producción agrícola, la empresa Visagro da a conocer el taller sobre el manejo de bactericera Coquerelli, o conocida más en la región como Paratriosa. Para tener una identificación clara, tanto morfológicamente como taxonómicamente, la bactericera Coquerelli se presenta en nuestra región con una similitud con otros dos triócidos, como son Carcidara SP y Circulifer Tenelus. Para empezar el plan de manejo, nos plantearemos ciertos objetivos, donde esperamos tener todas las ideas muy claras para identificar la plaga y establecer un manejo de acuerdo a su respectivo monitoreo. Morfológicamente tenemos que esta plaga es similar a una chicharra, pero en un tamaño más diminuto y de color gris. Necesariamente esta plaga tiene que pasar por cinco estados, que son uno en huevo, cuatro de ninfa y uno de adulto. También sabemos que una hembra puede poner entre 500 y 1.400 huevos. También se reconoce mucho que esta plaga va de acuerdo relacionada con el clima. En el calor, el adulto tarda hasta 15 días para poder reproducirse y en el frío hasta 45 días para poder hacerlo. Por ende, las medidas a considerar para el control de la plaga son básicamente una buena cobertura en la fumigación y la utilización de productos que tengan residualidad y sean específicos para insectos chupadores. Porque sabemos de antemano que el problema no es del insecto en sí, es el virus o la bacteria que propaga hacia adentro de la funcionalidad de la planta y nos menora lo que es la producción agrícola. En cuanto al manejo químico, nosotros recomendamos también se ha acompañado con una buena nutrición y una buena activación de herdenzas. Recomendamos la utilización de dinaprón y dungerestrón para poder realizar con normalidad la recuperación de estas plantas afectadas. Muy importante es la rotación de insecticidas que controlen insectos chupadores y tengan residualidad por más de unos 5 días. También recomendamos realizar controles en etapas que son muy primordiales para la papa, como por ejemplo la siembra, el retape y la deshierva. PIS AGRO PIS AGRO Vida sana para el agro PIS AGRO PIS AGRO